¡Azúcar Nera! ¡Azúcar Nera! ¡Azúcar Nera! ¡Azúcar Nera! Oye, ¿cómo hay? ¡Ay, mujeres! Si no te pones duro, te miran los papeles ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Ellas quieren que la llenen de gustos y placeres ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Te enamoras por la cocina, no dejes que te redes Ay, mujeres, ay, mujeres Llévatela de parranda, porque eso a ella le encanta, no la encierres Ay, mujeres, ay, mujeres Pero qué sería ver los hombres en este mundo sin ustedes Ay, si miento, qué voy a hacer si la niña quiere más, si ella quiere más brillante Quiere quedarse con mi paquete Ay, si miento, qué voy a hacer si la niña quiere más, si ella quiere más brillante De siete a cincuenta y a veinte Y monta, vamos a mandarla para el medio oriente Ella quiere más brillante A su manera, mami La niña está buscando fama La niña está buscando fama Quiere esa famosa No te creas cosa No te creas cosa No te creas cosa No te creas cosa La niña está buscando fama No te creas cosa No te creas cosa Sola, 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 sola baila Vamos, 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 vamos ¿Qué dice? Sola, sola baila Repítelo 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 Sola, sola baila Sola, sola baila Sola, sola baila Sola, sola baila